Rosa Rosa, hermosa niña criada en el seno de una gran familia Materialista por excelencia pero que ironía Con tanto lujo y tanto dinero, una vida tan vacía, ¿quién lo diría? Dice que de pequeña nadie le enseñó la verdad de la vida Dice que su madre nunca estuvo ahí cuando ella quiso hablarle de amor Y su padre sumergido en un mundo de drogas, mujeres y alcohol Nunca encontró el valor Con dieciséis años y medios Rosa conoció el dolor La vida comenzó a tatuar sin un control la maldad en su memoria Una vez más no tuvo a quien contar su desesperación Y el odio fue escribiendo toda su historia Con esa realidad un día Rosa ya no pudo más Y decidió abandonar su familia pagando su suerte Con el recuerdo de una infancia triste y dolorosa Ahora le llaman Rosa La peligrosa La peligrosa Como quisiera que llevara esa vida diferente Que fuera más inteligente Quizás así le va a dar de respeta Pero es que a ti no se te da esa vida de muñeca Vives en el peligro Y de quien cambia esa faceta Como quisiera mi vida Que vivieras diferente Que llevaras esa vida negra Un poquitico más inteligente No quisiera que llevaras esa vida diferente Diferente Pero más inteligente Quizás así le va a dar de respeta No se te da Porque a ti no se te da esa vida de muñeca Vives en el peligro Y de quien cambia esa faceta ¡Vaya camina por arriba del mambo! Lo que llene tú lo sabes ¡Eh! Esto es la dada de primera ¡Bum! ¡De primera! ¿Qué se dice? Dicen que ella es mala cantidad, que no la pueden ni mirar Dicen que se llama Rosa, Rosa, la peligrosa Dicen que ella es mala cantidad, que no la pueden ni mirar Dicen que se llama Rosa, Rosa, la peligrosa Dicen que ella es mala cantidad, que no la pueden ni mirar